Lo único que les puedo decir es que tienen que ver al fondo, hay sitio, porque mi personaje va a sorprender. No, no, la verdad es que ya fue el baile, es un cameo lo que hice yo. Yo era yo comiendo, pero mi amiga Nathalie Berti se ha entrado como actriz con un personaje que fallece. ¿Y se va a pelear ahí con la Teresita? Ahora solo falta que me sorprendas tú y tú seas la mala también. Y todo el mundo entró a esta... Yo tengo esas habilidades de ir sorprendiendo a la gente. Sí, sí, sí. Y me he dado cuenta en estas pocas semanas. Vamos a ver a Nathalie Bertis. Quería pedirte para quedarme unos días más con Estefanía. ¿Quieres a Estefanía? Estefanía, la nueva novia de mi papá. Es muy bonita y le gusta leer el Wall Street Journal conmigo. Apareció como la rival de la Teresita. Nuestra querida compañera Nathalie Bertis continúa abriéndose paso en el mundo de la actuación. Y esta vez tiene la gran oportunidad de interpretar a Estefanía en la novena temporada de Al Fondo y Sitio. Hola, Teresa, ¿verdad? Ay, Richard, me ha hablado un montón de ti. Me moría por conocerte. Yo soy Estefanía. Nathalie ha tenido la oportunidad de actuar en teatro, cine y televisión. Fue herada reina para el montaje infantil Hadas. Participó en la cinta Calichín y Once Machos 2. Además, fue parte de Los Virches 2 y la serie de Vuelta al Barrio. La conductora espera sorprender con su nuevo personaje. Yo les dije que había empezado un proyecto nuevo. Es verdad. Y bueno, lo único que les puedo decir es que tienen que ver Al Fondo y Sitio porque mi personaje va a sorprender. Esto no es solamente insertar una imagen. No, no, no. Hay todo un cuento. Mucho palabra, Nathalie. Vamos a ver el avance, por favor. Ay, Dios mío. Compartirá roles con Magdiel Huás y sus escenas Vaya que prometen. Un sueño cumplido para la conductora que admiraba esta emblemática producción de nuestra casa realizadora. ¡Me encanta! ¡Me encanta el papel de Nathalie! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y no insertaron ninguna imagen. Era ella. Era ella. Así como lo dijo ella. Bueno, de verdad, Nath, todos los... ¿Ah, vieron? Am...